También puedes adquirir las secas en el comercio y colocarlas en agua para que vuelvan a su estado natural. Sí, alga seca y a todas partes. Pero usted sale de la calle y se la lleva por delante. Pero sí, no, pero en cualquier comercio. En las tardes, deme 300 gramos de alga seca. Y si alga seca no trabaja. Dice, hay que poner el alga sobre una bandeja con poca agua, colocar una cartulina sobre una plancha de metal o plástico algo más grande que el tamaño del alga, se aplica esa cartulina y plancha sobre la bandeja, se da vuelta la bandeja dejando que se escurra el agua y retira la bandeja, con un pincel y una aguja se extiende bien el alga sobre la cartulina. Estoy perdido. Se coloca una tela blanca sobre él y ahí se pone todo entre hojas de papel de diario con un peso encima para que suelte la humedad. Se van cambiando las hojas de diario hasta que el alga queda adherida a la cartulina bien seca y en ese momento se retira la tela blanca y ya está. Cualquiera, cualquiera. Simple, simple. Oh, simple. Con una o dos vidas. Se puede tener una colección fantástica de alga. No quiero alga. Ya me dio asco. Sí, a mí me da una cierta repugnancia. Permítame esa palabra. Sí, se la voy a permitir. Vamos a escuchar un tema musical, ¿eh? Cómo no, un disco, si no.